Un año más, la Hermandad de la Veracruz sigue la tradición y ha colocado en su casa hermandad el tradicional Belén con el nacimiento de Cristo. El Belén se puede visitar cada tarde por todos aquellos ciudadanos que lo deseen. Además, la Hermandad también adquirió el pasado año las figuras de San José, la Virgen y el Niño a tamaño grande que también están expuestas al público. El objetivo es mantener la tradición navideña en Escepona. El Belén está situado en la Casa Hermandad de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz, en la calle Veracruz, justamente cerquita de la terraza. Y bueno, aquí estamos de lunes a viernes en horario de 6 a 8 y estaremos hasta Reyes, concretamente, todas las tardes. Ya luego los colegios y algunas entidades que ya nos piden, diremos unas visitas más especiales a horario fuera del que os he nombrado. Pues si ya va previo cita y acordando por ambas partes, pues le abrimos sin ningún tipo de problema, vaya. La Hermandad de la Veracruz ha organizado varias actividades para estas navidades. La más multitudinaria será la entrega de cartas a sus majestades los Reyes Magos de Oriente el próximo día 4 de enero, aunque también harán una visita a los ancianos de la residencia. Ya próximamente lo que tenemos es la visita a nuestros mayores en la residencia de ancianos, que vamos a lo que es la Junta de Gobierno, junto con el grupo joven. Cantándoles villancicos, les llevamos algunos obsequios de Navidad y bueno, pasamos una tarde agradable con nuestros mayores. Y luego ya como colofón final tenemos el día 4 de enero, a partir de las 5 de la tarde, entonces la tradicional recogida de cartas de su majestad de los Reyes Magos de Oriente, que vienen a la Casa Hermandad de la Veracruz. Y bueno, estos años atrás hemos tenido una gran afluencia de niños de todo el pueblo, de nuestra propia hermandad como tal y de todos los niños que hayan querido venir y que pueden estar invitados a venir. El Belén de la Hermandad de la Veracruz estará abierto al público todas las tardes hasta el Día de Reyes.